¿Qué es la autoridad de las autoridades? Nosotros llevamos del día de la apertura hasta la fecha 395 abonos suspendidos y que los hemos ido a atender o los hemos ido a comercializar con la gente de la lista de espera desde el inicio. En esta temporada en particular estamos hablando de 217 que ya sucedieron. Como les digo, no es información ni los nombres ni los números que nos motive a compartirla porque creo que no es necesario, que vamos a seguir aplicando el reglamento, pero también es cierto que vamos a cambiar y vamos a ser mucho más meticulosos y más contundentes en algunas de las cosas que hasta este momento no habíamos aplicado. Y hemos tenido un voto de confianza hacia la afición. Hoy vemos que hay algunas decenas de aficionados que lamentablemente no ha sido suficiente y nosotros, empiezo con eso, recalco eso, nosotros también no hemos tomado las medidas suficientes para poder administrar de una manera eficiente y esto ha sido un aprendizaje. Estamos tomando experiencias y vamos a ser un aprendizaje. Y hacia el predio, es decir, a los estacionamientos.